Lamentablemente por las lluvias se incrementa lo que es la propagación del mosquito. El día lunes iniciamos lo que es la jornada de escacharización. Como hemos visto en lo largo de la administración, hemos hecho diversas jornadas de escacharización. Nuevamente lunes retomamos lo que son las jornadas para después poder empezar con el esparciamiento de lo que es el insecticida. Pero ahorita por lo pronto el lunes iniciamos en lo que es la colonia Gama, en lo que es la cabecera municipal. Vamos a estar en esta sección recorriendo gracias a servicios municipales que nos proporciona lo que es una trailer. Y a la jurisdicción sanitaria que nos va a facilitar un camión para recolectar ese tipo de material que acumula agua. En el departamento de salud y nosotros a través de la jurisdicción sanitaria podemos llegar a su comunidad, a lo que es la descacharización. Ahorita vamos a abarcar, digo, colonia Gama. Vamos a estar en la colonia Gama el día lunes y en cabecera municipal. En cabecera municipal vamos a estar en lo que es calle Moctezuma, plaza principal, calle Juárez, desde el rastro hasta lo que es la Cruz del Mezquite, democracia 1 y 2. Regresamos por calle Hidalgo y terminamos en calle Martínez. El día martes estaremos en la calle Morelos, calle Mineros, calle Platanares, fraccionamiento Mollinedo, colonia La Virgen, fraccionamiento Concordia y fraccionamiento El Viento. Y estaremos iniciando lo que es colonia Altillo y Casa Blanca. El miércoles 21 estaremos en la calle principal de Labor Vieja, todo lo que es calle principal de Labor Vieja, Reforma, Ojo de Agua, 20 de noviembre, hasta llegar a lo que es Puestecitos. Y también vamos a estar con el otro camión recolector de la jurisdicción en lo que es en Altillo y la colonia Casablanca. Posteriormente el jueves estaremos en lo que es Llanitos, que es un punto clave para nosotros. Y el viernes 23 de junio estaremos en la colonia Santa María y Prados de Fertimex. Vamos a invitar a la ciudadanía que se acerque a lo que son las calles principales. Les digo, únicamente vamos a recoger lo que son llantas, botes, botellas, latas y recipientes que acumulen agua en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces por ahí en las calles principales de esos lugares que mencioné es donde vamos a estar acudiendo.